Gloria al Señor, Dios lo bendiga hermanos Es hermoso adorar a Dios Él es digno de adoración Son tantas sus bondades Aleluya Se da cuenta que Vivimos en esta tierra y no es satisfecho nuestro corazón Con cualquier cosa que pudiéramos tener Porque ese vacío Dentro de nosotros solo lo puede llevar Jesucristo Para otros tal vez no tenga valor Pero para nosotros es De mucho valor poder Tener una atmósfera así Para poder adorar a Dios Conforme a su palabra Aleluya Gloria al Señor Dios los bendiga a todos los hermanos aquí presentes Y menos los que han llegado hoy día también Del Perú, de Chile Dios los bendiga Gloria al Señor Y todos los hermanos Que a través de la transmisión Dios nos da hoy día un tiempo para juntarnos así Y aprovechemos en obtener recursos Como dijo Pablo Examinar todas las cosas Y reten lo que veamos por la palabra de Dios que es bueno Seguro que al juntarnos así habrá Tantas cosas buenas para nuestra alma Que tengamos recursos Con el deseo De que tanto esfuerzo y sacrificio De muchos hermanos y hermanas No sea vano Que pueda tener un resultado en nuestras vidas Gloria al Señor Cada uno va a regresar a sus lugares Y que podamos alejarnos con muchos recursos De parte de Dios Es un gran tiempo Bueno Cada uno sabe que es un gran tiempo Que Dios nos está permitiendo tener Muy especial Aleluya Vamos a leer En escritura Para que puedan tomar asiento Una vez más Queremos continuar nuestro tema Que empezamos Ayer El misterio Del rapto Esa es primera de Tesalonicenses Capítulo Cuatro Vamos a leer El versículo 15 Dice Así la palabra del Señor Por lo cual lo decimos esto En palabra del Señor Que nosotros que vivimos Que habremos quedado hasta la venida del Señor No precederemos a los que durmieron Porque el mismo El Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Descenderá del cielo Y los muertos en Cristo Resucitarán primero Luego nosotros los que vivimos Los que habíamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Así estaremos siempre con el Señor Por lo tanto alentados los unos a los otros Con estas palabras Oramos un momento Dios Todopoderoso En el nombre de Jesucristo Queremos agradecerte Señor Por todas las cosas que nos vienes Señor Bendiciendo Al darnos Señor un compañerismo especial Al encontrarnos con nuestros hermanos en este lugar De verdad Señor Nuestros corazones Están recibiendo muchos recursos En la esfera de nuestra relación contigo Señor Nuestro amor por ti Nuestro respeto Nuestra fidelidad Nuestro anhelo de Señor Hacer tu voluntad Todas esas cosas están siendo fortalecidas en gran manera Y el entendimiento y la luz Señor que ilumina Todo nuestro ser Está fluyendo en cada uno de nuestros corazones Te agradecemos por todo ello Señor Es nuestro anhelo ver a cada uno de tus hijos Señor En lo que les queda en su jornada Señor Traer a escena sus vidas Con fe Con determinación Aquella realidad gloriosa Del libro de los hechos Señor Porque para eso ha venido este mensaje Ese es tu propósito Y es tu plan Y no hay nada que evite Señor Que tu palabra Tenga cumplimiento En el nombre de Jesucristo Tomaremos este tiempo Señor Muy agradecidos Y con una expectativa muy grande Porque Vemos Señor tu gracia Y tu amor siendo Señor Moviéndose en nuestro medio Y te agradecemos mucho Señor Por darnos la oportunidad De tener compañerismo Por darnos la oportunidad de adorarte a ti Y luego por darnos la oportunidad de poder Envocar toda nuestra atención en tu palabra Señor Gracias por todo ello en el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Gloria Señor Cuando Dios nos va alabando De toda tradición religiosa Siempre venimos en la palabra de Dios Con mucha expectativa Porque no insultamos Con nuestra actitud La realidad gloriosa De lo que la palabra de Dios es De no tener expectativa De estar todo indiferente Si no Queremos tener ese respeto Ese corazón palpitando Por las verdades Que contiene la Biblia Que de ahí sale vida eterna Para cada uno de nosotros Sí Y Es un gran tiempo hermanos Que Dios nos permite tener Solo Voy a leer aquí una Pequeña cita En el mensaje Principio y fin de la dispensación gentil Tal vez puede venir Cuando usted desea saber Tal vez Conducir un carro Usted va a una institución Donde sabe Que Realmente están capacitados Para instruir a otros No va a ir a uno Que solamente Tal vez cabalgó En caballo No sabe nada de carro No va a ir A que él nos dé Instrucción Para manejar un carro Entonces Cuando nosotros Oímos muchas voces Acerca del cristianismo Pero gente Como en los días Del hermano Brangel Gente que escribió libros Igual hoy De lo que es El Espíritu Santo De lo que es Cada don De lo que es Dios De lo que es El mundo invisible Tremendas cosas Pero Un día Cuando este Gran líder Luterano Fue confrontado Dice Profeta Con un Mahometano Y Bueno Dice Él Le dijo Que Que podía darles Jesús Que lo que no les dé Mahoma Si Entonces Bueno Jesús nos da gozo Nos da paz Mahoma también Tengo gozo Tengo paz Tengo todo eso Si Entonces le dice Bueno Este Pero Voy a decirte algo Dijo Yo he leído tu Biblia Y dice que Ustedes harían Lo mismo que era hecho Ese es el resultado De la vida cristiana Bueno dijo Bueno dijo No me hagas Y más No me hagas lo más Quisiera ver lo mismo De la vida de Jesucristo Lo mismo de lo que Jesús dijo Y bueno Dice él Para defenderse Porque la iglesia En realidad Se alejó mucho De la realidad De la vida cristiana Él como para defenderse Pues sacaron una teoría Que Marco 16 Del 9 en adelante Sobre todo Ya no está No es inspirado Entonces este momento Le dice que clases de Biblia tienen Porque Nuestro Corán Todo está inspirado Entonces si eso no está inspirado Quien le garantiza Que hay más partes Que no están inspiradas Y no sabía que responder Pero bueno Dice él Él Entendía que hay gente Que no Dice el profeta No solamente quieren Dichos del cristianismo Sino quieren una realidad Del cristianismo Entonces buscó Uno de los mejores libros Más vendidos Más populares En ese tiempo De un autor Que hablaba De lo que es El Espíritu Santo De lo que es El poder de Dios De lo que es La vida de Cristo En una persona Y todo por el estilo Entonces dijo Este debe saber Tremenda cosa Y fue a buscarlo A la persona Dijo he leído tu libro Es tremendo Pero Pero quisiera que me hables Cómo llegar a él Porque me dices Todo lo que es Pero no sé Cómo recibirlo Entonces este autor Le dice Bueno yo tampoco Sé nada de eso Solamente Escribí Lo mejor que pienso Del tema Y que triste No porque Si alguien Estaba escribiendo Todas esas verdades Tan tremendas Aparentemente Debería ser Que él Conocía de ello Y al no saber nada Entonces dice Hermano Branham Pensé en usted Porque tal vez No tiene tanta teoría Pero vemos el resultado Y cuando Fue a buscarlo Dice Hermano Branham Entonces él Entonces él Empezó a introducir A la realidad De ello A la realidad De lo que realmente Es Dios ¿Por qué? Porque el hermano Branham No era uno Que pensaba De lo que es El cristianismo Era uno Que si Tenía cristianismo Tenía la vida De Cristo En él Si Cuando fueron al de allá Que daba su opinión Pero nunca había tenido Una relación Real con Dios Solo opinaba De lo que es El cristianismo A la hora Que se le pidió La realidad No podía dar Viene alguien Tal vez que solo Sabe conducir caballo Y le da Mira tienes que manejar De esta manera Y de esta manera Bueno le dice A ver tú Toma el carro ¿Se da cuenta? Ahí donde va a mostrar Que solamente es teoría Entonces es lo mismo En la vida cristiana Cuando nosotros Queremos realidad Tenemos que ir Y aprender De aquellos Que tenían realidad De aquellos Que tenían realidad Una de las cosas Que al cristiano Le falta Y su relación Y su concepto Acerca de la Biblia Todavía muchos Lo miramos Como un libro Bueno si La palabra de Dios Nada más Pero Miremos La relación De la Biblia Con alguien Que si tenía Dios En él Si Entonces es ahí Por eso quería leerles Aquí Este mensaje Era principio y fin De la dispensación gentil El párrafo 32 Cuando nos acercamos A las verdades De la Biblia Debemos preguntar Cuando usted va Pregunta a uno Que sabe Y le empieza a decir Este pedal Tal vez es Embrague Este es freno Y este es acelerador Y le dice lo que produce Y tú presionas esto Ten cuidado Porque sabe lo que es No solo por teoría Sino por experiencia Si Y le da todas Las instrucciones Entonces es lo mismo Cuando nosotros Nos acercamos A adorar a Dios Eso tiene un significado Por eso Anhelamos Que Dios nos ayude A poder Adorarlo Conforme Su palabra declara Para El tiempo del fin Como debe ser La adoración Que Él quiere Y cuando tenemos Ese anhelo Dios proveerá El entendimiento Y también Los recursos Para ello Y luego Cuando nos acercamos A la palabra De Dios También tenemos Que saber A qué parte Hemos pasado Qué significa eso Si Porque cuando Al que alguien Ha sido bien instruido Sabe A la hora de poner El pie En el embrague Ya sabe Lo que es Y para qué Si tiene buena instrucción Porque recibió La instrucción De alguien Que si sabe Si Y tal vez Está avanzando Y sabe Si yo presiono El acelerador Pues a fondo Ya sé Lo que va a pasar Y tal vez Quiere hacer Una experiencia Tal vez Pero va a ir Un poco lento Porque Se le ha dicho Lo que eso significa Y luego va a convencerse Pero es diferente Cuando alguien instruye Mira Yo me parece Que ese pedal Debe ser para eso Yo pienso Yo creo que es para eso ¿No? Y puede Invertir la situación Tal vez Llamar Preno al acelerador ¿No? Y tendríamos problemas A la hora de la práctica Entonces Cuando nosotros Nos acercamos A reunirnos De esta manera Cuando vemos El deseo Y el anhelo Y la determinación De creyentes Por la realidad De la vida cristiana Porque todo lo demás Aferrarnos a toda otra cosa Pues Solo es necesidad Vivimos en un mundo Donde nos damos cuenta Que está agonizando Pero hay un reino Que se Empieza a crecer En cada creyente Y no va a detenerse Es el reino De la piedra cortada Sin mano Entonces El párrafo 32 Dice esto La biblia De el párrafo 32 Del mensaje Principio Fin de la Pensión gentil Entonces la biblia Está repleta De estas cosas Están mostrando ejemplos Que deberíamos imitar La biblia Repleto de estas cosas En cualquier lado Que usted la abra ¿No vamos a leer la biblia? Dice Oh Escuche Yo la leo Y lloro Era uno Que no solamente Tenía una opinión De lo que es El cristianismo Era uno Que tenía cristianismo Que era un real cristiano Observe Mire cuando Él miraba la verdad De la biblia El efecto que producía Cuando usted ve Producía él en eso Y en mí no Entonces ¿Qué veía él? Que no veo ¿Qué realidad tenía? Cuando usted entra A una vida cristiana correcta La relación de usted Con la biblia Va a ser la misma La misma ¿Sí? Mientras no estemos En esa realidad Vamos a considerar un libro Bueno A unos hasta blasfemar ¿No? Decir es letra y mata Triste Dios los ayude a ellos Que tenga misericordia De ese lenguaje Entonces el párrafo 30 diré Unos pocos días atrás Estaba leyendo Allí en mi cuarto Y tuve que sentarme Para llorar Como un bebé Luego me levanté Y caminé alrededor De la silla Puse mis manos En el respaldo De la silla Miré mi biblia de nuevo Y rompí a llorar otra vez Por eso Dios les confió Los siete sellos hermanos Nosotros queremos Dios dame el misterio Pero ninguna actitud De respeto La biblia La biblia Es el único libro Que no es de este mundo La gente busca Cosas de otro mundo Si hay era un objeto Lo que sea de otro mundo Lo buscan por todo lado La biblia Todo su contenido No es de la mente De este mundo Todo su contenido Es De la eternidad Y no de cualquier ser En la eternidad El creador del universo Eso es la biblia El libro El único libro Sobrenatural Que existe Si Entonces dice No voy a llorar Volví a caminar Alrededor De la silla otra vez Y miré otra vez A la biblia Y pensé Oh Dios Escuche Allí Dentro hay vida eterna Para todo hombre Y mujer Que se atreva A poner Su confianza En la palabra Vida eterna Aleluya Ese es el concepto De alguien Que si tenía Una realidad Con Dios Se da cuenta Y luego empieza A decir Como es que Jesús dijo Escudriñar las escrituras Pues en ellas Os parece que tenéis La vida eterna Y ellas son las que testifican De mi Escudriñar las escrituras La palabra de Dios Es una lámpara A nuestros pies Para que seamos guiados Esa es la luz Que sigue En el camino La que nos guía Hacia Nos guía de victoria En Victoria Será invencible Por eso Para cantar Que el requisito Es solamente Fuerte y sea valiente Para una cosa Permanecer en la palabra De día y de noche Nadie Lo podrá hacer frente Lo dice la biblia Y dice el mensaje Y da de victoria En victoria Porque Dios Cuando ve que alguien Hace eso Es encarga de esa persona De su protección De su ayuda De todo lo que necesita Se da cuenta Que Dios no nos pide Cosas difíciles Solamente respeto Admiración Estoy impresionado De su palabra Nada más No nos pide otra cosa Voy a leer el mensaje De la iglesia Y su condición El párrafo 10 Rápidamente La parte final Dice El párrafo 10 La parte final No me pongo a tomar No me propongo Tomar el mismo enfoque Sino pedirle a Dios Que nos ayude En este día En que estamos viviendo Dice Esta es la grandiosa Y antigua biblia Pero solo allí Está el contenido De vida Eterna O sea No nos acercamos Solamente A recibir un poco De algo intelectual Si no miramos Si no miramos Las cosas que hay ahí Todo lo que usted necesita Y la única forma De Dios tratar con usted Es por su palabra La actitud La actitud que usted tenga El respeto La admiración A su palabra Es lo que marca la diferencia Y uno está mirando Que puede que así Aquí sea popular Pero Será popular con Dios De acuerdo a su actitud Con la palabra De Dios Miremos Aquí en Otra escritura En las siete edades De la iglesia Pero del año 1954 Él predicó este tema Las siete edades De la iglesia No es el libro Ni es Los sermones De 1960 Si no es Un sermón En 1964 54 Las siete edades De la iglesia El párrafo 34 Dice Padre nos damos cuenta Como hombres Y mujeres mortales Sentados aquí En esta noche Sabiendo que somos Un pueblo que va rumbo A la eternidad Dios Que el Espíritu Santo Venga El Espíritu Santo El escritor De esta Biblia Y nos abra Estas páginas Y que tu siervo Humilde e inútil Predique como un hombre Moribundo A otros hombres Moribundos Como si este Fuera el último servicio Que yo llegara a tener De este lado De la eternidad La última noche Que nos reuniéramos Pensar que así fuera Y que cada uno De los laicos Actúe en esta noche Como si este Fuera el último Sermón Que ellos Llegaran a escuchar Dios Quita toda necedad Haznos sinceros Sabiendo que algún día Sabiendo que algún día Tendremos que dar cuenta En el juicio De Dios Y nuestra actitud Nuestra actitud Hacia el Y su palabra Ahora Determinará nuestro destino Eterno Entonces cuando nos acercamos Con ese entendimiento Sabemos que no solamente Vamos a hablar De algo Que puede alimentar Un poco de nuestro conocimiento Sino algo que si tiene resultados Toda la gloria Y el poder Y podemos seguir leyendo Pues este Lleno de estas grandes realidades ¿No? En la palabra de Dios Hay mucho poder Solamente que esté escondido E inaccesible Para todo Aquel que no venga Con la actitud Correcta Se da cuenta Cuando la palabra de Dios Empezó a vivir En un hombre Llamado Jesús Era la palabra de Dios Encarnada San Juan 1 Era el verbo Que se hizo carne Cuando se acercaban a él Con la actitud correcta Él solamente tocarlo Sacaba virtud O oírlo Pero Sin la actitud correcta No sacaba nada de él Haz un milagro Le decía Herodes A ver Para verte No sacaron nada Es la actitud correcta Entonces cuando nos acercamos A este gran tema Del rapto Tenemos que trabajar Primero para que nuestro corazón Sea sincero Y cuando nos acercamos A este tema Tal vez el predicador Puede venir y decir Mira vamos a tocar este tema Dentro de nosotros rápidamente Debemos Enfocar Nuestro corazón En ese tema Y luego examinar ¿Nos interesa El tema? ¿Hay un deseo Por ese tema Dentro de nosotros? Sí Debe haber En nosotros La actitud correcta ¿Cuánto nos interesa? ¿Cuánto tenemos Hambre y sed De esa realidad? Sí Oh hermano Cuando nosotros arreglamos Es como por ejemplo Tal vez Dice voy a pasar sirviendo Cada uno ponga su vaso Tal vez un jugo o algo El otro pone tal vez El vaso debajo de la mesa Y pasa Y no hay donde Por más que tenga buena voluntad El que quiere servir Pero No está el vaso en escena Pasará al otro Así es Lo que Dios Mira a nuestro corazón Y quiere vernos Que cuando nos acercamos A su palabra Él trata De una manera individual Tal vez todos Pueden estar oyendo Pero La revelación De ello Dios va a llevarlo Directo a aquel Que empiece a examinar Usted debe ser sincero De esta manera Funcionan las cosas Cuando uno Va a predicar También puede venir Y tomar Uy este tema me gusta Pero debe preguntarse Adentro el predicador Me interesa Este tema De que sea conocido De que el pueblo de Dios Lo tenga Que significa Es necesario Es indispensable Es urgente Él debe ser sincero Porque no va a decir Señor dame Para que quieres No para predicarles Porque es hora de culto En el mundo de Dios Se requiere mucha sinceridad Igual cuando tal vez El predicador viene Y dice vamos a tocar Esta escritura Usted rápidamente De viene Me interesan Esas escrituras O solamente Nada más quiero Que pase la hora De servicio Se da cuenta Mucha sinceridad Se requiere Y cuando Dios Haya ese tipo De actitud Nuestra actitud Hacia Él Y su palabra Eso determina Nuestro destino Eterno Aleluya Esas son las Maneras Iguales en la forma De cantar Si Permítame leer En el Salmos Dice el capítulo 50 Del Salmo Salmo 50 Es más tremendo Cuando tenemos El entendimiento De las cosas Si Porque nosotros Podemos cantar Pero que significa Para Dios Cuando cantamos Para Él Él sienta y mira Que significa Como lo ve Él Uno tiene que decir Le gusta O no le gusta Lo que hacemos Porque José Y Caleb Tenían claro Hablaron la palabra Clave Si Él se agrada De nosotros Si Él se agrada De nosotros Todo enemigo Será como comer pan Entonces Es glorioso Cuando entendemos Esa cosa A veces muchas cosas Son tremendas Sino que a veces Por falta de entendimiento No aprovechamos Las cosas como debe ser Mire El Salmo 50 Dice El versículo 7 Oye pueblo mío Y hablaré Estas cosas son Estas cosas están bajo El misterio Del rapto ¿Saben por qué? Porque acá Nos estaba contando Que la unión De Ruth Con Vos Trajo a escena Un hijo ¿Y cómo se llamaba? Obed ¿Qué significaba Obed? Adoración Cuando el cordero Tomó el libro Todos empezaron a adorar ¿Se da cuenta? Entonces Todo eso Bajo el séptimo sé Pero Necesitamos el entendimiento Para saber Qué significa Lo que hacemos Cuando venimos Aquí el versículo 7 Dice Oye pueblo mío Hablaré Escucha Israel Y testificaré contra ti Yo soy el Dios tuyo Te voy a reprender Hay cosas que no me agradan No te reprenderé Por tus sacrificios Ni por tus locos Que están continuamente Delante de mí Tú los sacrificios Dices lo haces No te reprendo Por ello Pero dice No tomaré De tu casa Becerros Ni machos cabridos De tu sabrido No te reprendo Por tus sacrificios Pero no los voy a tomar ¿No? Tú haces tus sacrificios Tus sobreras No está mal Pero no los voy a tomar No los voy a aceptar Observe Por eso es tremendo Cada cosa que hacemos Debe haber en nuestro corazón Señor De una manera individual Como me ves ahora ¿Te estoy agradando? ¿Si? Es aprobado delante de ti Mi actitud en este día Mi canto Mi adoración Cada uno debe Tener esa conexión Directa con Dios Porque nos reunimos No para un día más Dios está dándonos Recursos en su palabra Que muchas cosas Van a tomar lugar En nuestro corazón Y cuando la realidad Gloriosa De lo sobrenatural Toma lugar En la vida del creyente Muchas veces Usted puede entrar A la casa de saqueo Y ya no tiene que decir Nada ya Cuando lo sobrenatural Este en usted ¿Si? Habrá muchos saqueos Muchas casas de saqueo Tal vez donde usted Será invitado Y saqueo no tiene Que no quiere tanto sermón El capta lo sobrenatural Y eso lo pone a acción Y decisión firme ¿Si? Y necesitamos Ese tipo de recursos Aleluya Entonces dice aquí No tomaré De tu casa de cerros Ni machos cabrío De tus apriscos Porque a mi es toda Bestia del bosque Y los millares De animales En los collados Si no lo va a tomar Estudio ¿Por qué no lo va a tomar? ¿Qué me puede dar En otras palabras? Todo es mío Conozco todas las aves De los montes Todo lo que se mueve En los campos Me pertenece Si yo tuviera hambre No te lo pediría a ti ¿Eh? Ay no el Señor Hay que llevar los sacrificios Si yo tuviera hambre No te lo pediría a ti No te lo diría a ti Porque a mi es el mundo Y su plenitud Tiene que comer yo Carne de toros O debe beber sangre De machos cabrillos Mira y tú has enfatizado En ello Pero sabes de que Se descuidaron Mírale y yo te voy a decir Lo que quiero A mi no me impresionas Con esas cositas Pero sabes que es lo que quiero Sacrifica a Dios Alabanza Tú puedes hacer un esfuerzo Por venir Por estar Pero sacrifica Todo es mío Eso no quiero que me des Eso no me impresiona Hace tu sacrificio No te lo aprendo por eso Pero no lo necesito eso Pero dijo Sacrifica a Dios ¿Qué? Alabanza ¿Se da cuenta Lo que Dios pide? Ahora escuche esto Seguimos leyendo Sacrifica a Dios Alabanza Y paga tus votos Al altísimo O sea Tus aménes Cada vez que uno dice amén Lo acepto Lo creo Eso es un compromiso De usted con Dios No te olvides De tus aménes ¿A qué dijiste amén? Por eso cada creyente Hermanos ¿Cuánto dicen amén? A mi no me van a sacar Un amén así por así Si estoy de acuerdo Yo digo amén Porque sé que no solamente Estoy diciendo ahí Estoy comprometiéndome con Dios ¿Se da cuenta? Entendimiento Digan amén hermano ¿Y por qué? ¿Por decir amén? ¿Por qué? ¿Sí? ¿Se da cuenta? No es que cada amén Es un voto Que yo hago a Dios Y hay que pagar Hay que cumplirlo ¿Sí? Entonces dice Sacrifica a Dios Alabanza Y paga a Dios Paga tus votos Al altísimo Invócame en el día De la angustia Te libraré Y tú me honrarás Si tú eres uno Que a la hora ¿Sí? Y es muy serio En sus reuniones En sus amenes Se cuida Bastante de no Hacer las cosas Cerradamente Si no Entiende toda la cosa Todo Por qué Por qué Dice amén Por qué no Dice Entonces Cuando tú pases problemas Invócame nomás Llámame Te voy a librar Y cuando tú Eres un adorador Dice Me vas a honrar Pero al malo Dijo Dios Que tienes tú Que hablar De mis leyes Y que tomar Mi pacto En tu boca Al malo Dice Y Al que no le agrada Tú Quieres hablar Mi palabra Quieres tomar Mi palabra En tu boca No te lo permito Pero al que Al que es sincero Le dice Tú solo alábame Tú solo sacrifica Alabanza En otras palabras Pon tu corazón En ello A la hora de alabar A la hora de adorar Es un momento Muy especial Según la Biblia Según la Biblia ¿Sí? No es solamente Ah no Como para el Señor No Dios pueda Hacer fluir Este entendimiento A cada músico A cada cantante Que ellos puedan sacar Siempre su tiembito diario Para prepararse Para practicar Aunque sea a veces Solos A veces Aunque sea por Skype Lo que sea Pero Este es un servicio Que Dios requiere Y si Él se agrada De eso En boca me dice Pero al malo no Tú que tienes que hablar De mis leyes Y que tú Manipularon en tu boca Pues tú aborreces La corrección Si no te gusta Ser corregido Tú estás contento Con lo que eres ¿Sí? Y echas a tus espaldas Mis palabras No le das importancia A mi palabra ¿Te das cuenta? Si veías al ladrón Al que pudiera Vivir una vida Mejor De más honra Para Dios Pero no Le roba la honra A Dios Tú dices No lo robe a nadie Pero le roba La honra a Dios La alabanza a Dios El testimonio A Dios Y veía Dice a ese Que transgredía El testimonio Transgredía La palabra de Dios Tú corrías con Él En otras palabras Ve Estamos contentos Y cómplices Con esas asunciones Que la Biblia profetiza Que Dios no le agrada Tivieza ¿Sí? Mediocridad Denominacionalismo Falsa unión Todas esas cosas Entonces Dice Tú corrías con Él Y con los adúlteros Era tu parte ¿Sí? No le importaba No buscaba Una realidad Como dijo De ser vencedor De ir de victoria En victoria ¿Sí? Siempre de parte De los De los adúlteros Hay adulterio natural Y espiritual Amén Tu boca Metías En mal Un lenguaje Que no edifica Y tu lengua Componía engaño Tomaste asiento Y hablabas Contra tu hermano Contra el hijo De tu madre Y ponías infamio ¿Sí? Por eso debemos De ser un pueblo Que Algo que no edifica Ni hablemos de eso No hablemos De lo que no edifica Hay que ser sabios Para administrar Nuestro lenguaje ¿Se da cuenta? Aleluya Cualquier cosita De repente Por ahí Alguien dice ¿Para qué? No edifica Hablemos de la De la cosa De la palabra De Dios ¿Qué más? Dice Estas cosas hiciste Yo he callado O sea Por mucho tiempo Dios ha estado Como en silencio Todos estos años Pensabas de cierto Que yo sería como tú En otras palabras Dios me ama Estoy predestinado Él está en medio de nosotros Dice Tú pensabas Que yo sería como tú Que me gustaría Esas cosas cerradas ¿Quién nos trae a la iglesia? ¿Quién nos bendice? ¿Quién nos ha mantenido Estos años? Y eso te hacía pensar Que yo sería como tú Sí, con ese tipo de actitudes Pero te reprenderé Y las pondré Y las pondré Delante de tus ojos En otras palabras Cosecharás Todo lo que sembraste Mal Entended ahora esto Los que os olvidáis De Dios No sea que os despedace Y no haya Quien os libre Muchos de nosotros Nos olvidamos De Él Cuando hacemos las cosas Solamente pensamos Hacerlo A nuestro parecer Y a nuestro gusto No Levantamos un poquito La mirada Y le decimos ¿Tú qué dices Señor? ¿Se acuerdan cuando se reunían allá? En Hechos 15 Dice Nos ha parecido bien a nosotros Y al Espíritu Santo Esa es la actitud del cristiano Escuche dice Entonces El que sacrifica alabanza Me honrará ¿Quiere usted honrar a Dios? Es un momento especial A la hora de adorar Y al que ordenara su camino Le mostraré la salvación ¿Se da cuenta? Entonces encontramos Estas cosas En la palabra de Dios Lo que significa El canto Lo que significa La palabra de Dios Estamos viendo Para que Cada vez Nos acerquemos más Con entendimiento Definitivamente Hay más escrituras Pero estamos Nada más esto Dejándolo para que Nuestra actitud sea mejor Aleluya Entonces Volviendo a nuestro tema Nos dimos cuenta aquí En la palabra de Dios Que El rapto Era un misterio triple Si el mismo Señor Asciende del cielo Con voz de aclamación Luego con voz de arcángel Y con trompeta de Dios Entonces Estábamos viendo Lo que significa eso Porque era paralelo A la séptima trompeta Estábamos viendo Un poco Entrando En lo que era Ese misterio Del rapto En lo que era Voz de aclamación En lo que era Voz de arcángel Y trompeta de Dios Vamos a avanzar Un poco Hasta donde Tiempo nos permite Estábamos Viendo aquí En el mensaje El rapto El párrafo 122 Nos quedamos ahí ¿Cuándo fue? ¿Ayer no? El miércoles ¿No es cierto? El miércoles Nos quedamos ahí En ese mensaje Aleluya Párrafo 122 Dice Estábamos leyendo Párrafo 122 Veíamos ¿No? Que era alimento Y todo por el estilo Veamos Sigamos viendo Lo que El mensaje Lo que el mensajero Nos dijo que era Voz de aclamación Solo vimos algunas Pequeñas partes Pero veamos más Porque Debe amar usted Hermano Que en algún momento Alguien que necesitara Conocer La palabra de Dios Hace nada Para este día Usted puede ser un medio Porque esa persona Se beneficia No podemos dar Lo que no tenemos Sea tan minucioso Sea tan Experto Con la espada Del Señor Para poder ayudar Para poder ayudar La fe de otros Aleluya Párrafo 122 Decía esto Hablando de Isaías 27.3 Luego dice Él ordenó Que estas cosas Fueran así Y tiene Que mandar Y tiene que mandar Estas cosas La primera cosa Que sucede Cuando él comienza A descender De los cielos Hay una aclamación Que es Esa aclamación Ahora es un mensaje Para juntar La gente Entonces Estas son Otra cosa Que debe quedar Claro Para nosotros El mensaje Tiene un propósito Es el alimento Pero también Es la razón Por la que yo Tengo compañerismo Si solamente La razón Es porque hay Una convención O porque bueno El pastor dice Vamos a ir Para allá Para unirnos allá La razón Muchas otras cosas También pueden Estar trabajando Por unidad Pero la unidad Por la cual Dios está trabajando Es por la palabra De Dios Entonces dice Que es el mensaje El mensaje Tiene un objetivo Vos de aclamación Tiene un objetivo Cuando vemos Vos de aclamación Moviéndose entre la gente Esa gente Ya no pueden Quedarse solos Cuando alguien Recibe Vos de aclamación Ellos están buscando Aunque sea uno más Que ame la palabra De Dios De una otra manera Que se active en ellos Un deseo de compañerismo Si Eso se active en sus corazones Eso es según El mensaje mismo No estamos Intentando nada Y ni para que Porque hay tanto de verdad Que ni tiempo hay para pensar Nuestro propio pensamiento Si Hay tanto de verdad Entonces según El mismo profeta Vemos que el mensaje Era para juntar La gente O sea Dios Está haciendo una obra Dios juntará a su pueblo Pero cual será el medio Que va a usar No hombres Pero el medio Que Dios va a usar Su palabra Cuando un predicador Quiere ver al pueblo unido Tiene los recursos Para como lograrlo Es simplemente Que tome el mensaje Que Dios envió Y lo haga protagonista Eso los va a juntar Si Eso va a juntar La gente Si son sinceros Si son hijos de Dios La palabra de Dios Está diseñada Para juntarlos En una real unidad Si Y en ese juntar Definitivamente van a haber Cosas que no encajan Pero Ahí va a estar El cincel Del cantero Para cortar Esos partes Que sobran Pero el logro es Hechos dos Unánimes y juntos Ahora Vemos eso Es un mensaje Para juntar A la gente No solo predicadores No es juntar predicadores Y eso es lo que uno Tiene que ser sincero Muchos de nosotros Vemos el sistema romano Que se juntan Si Los ministros En el sistema De la marca de la bestia En el sistema Del ecumenismo Si Si se juntan Si hacen compañerismo Pero líderes No Aquí dice el profeta El mensaje es para juntar La gente Nosotros tenemos que trabajar De tal manera Que cualquier hermano Esta capacidad para juntarse Con otros Que ama la palabra de Dios Nunca decirle No te puedes juntarte Con el de ya Con el de ya Cada cristiano Que el vea Lo que Beneficia su fe Lo que ayuda Su fe Entonces Si Entonces Primero viene un mensaje Ahora Vamos a entrar un poquito aquí Ahora Un mensaje Ahora es el tiempo De aderezar las lámparas Que es eso San Mateo 25 Que es voz de aclamación A donde nos está llevando Si que es voz de aclamación Un mensaje para juntar a la gente Entonces viene un mensaje Dice Y ahora es el tiempo De aderezar las lámparas ¿Cuál fue la vigilia Cuando aderezaron las lámparas? La séptima vigilia No la sexta La séptima Y a la medianoche Fue un Oído un clamor Y aquí el esposo Viene Salida a recibirle Entonces todas Aquellas vírgenes Se levantaron Y aderezaron sus lámparas San Mateo 25 6 6 Y 7 Entonces encontramos ¿Qué es voz de aclamación? San Mateo Capítulo 25 Leemos un poco San Mateo Capítulo 25 Estamos viendo Lo que es voz de aclamación Bueno Nosotros pudiéramos Tomar la Biblia Y tener nuestras propias ideas Pero agradecemos a Dios Que de una manera contundente Vino y trajo la revelación De su palabra Vindicando El medio por el cual Lo trajo El séptimo ángel Y es que Es una gran bendición Tomar la Biblia Al lado del mensaje En sus temas Si En sus temas Entonces ¿Qué es San Mateo 25? Leemos un poco la Biblia Este es Jesús hablando Pero cuando la Biblia habló Jesús Aquí en San Mateo 25 Hablando de Dios Vírgenes Eso no parecía Voz de aclamación No dice que eso era Voz de aclamación Pero Dios Cuando está abriendo el misterio Si Del rap Te está mostrando Que San Mateo 25 Esconde el misterio De la primera fase Del rap Esa es la primera fase Del rap Si Esa es voz de aclamación Entonces Dice La Biblia Entonces el reino De los cielos Será semejante A diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir Al esposo Cinco de ellas Eran prudentes Y cinco insensatas Observe Las insensatas Tomando sus lámparas No tomaron consigo aceite Malas prudentes Tomaron aceite En sus vasijas Juntamente con sus lámparas Y tardándose El esposo Cabeciaron todas Y se durmieron Y a la medianoche Se oyó un clamor Ese es el clamor Y aquí viene el esposo Salir a recibirle Muy bien Cuando vemos Que El Espíritu Santo Nos enfoca A esta escritura De San Mateo Capítulo 25 Y nos dice Que eso es voz de aclamación Y Jesús Sabiendo que Él estaba hablando Voz de aclamación Que estaba hablando El misterio De su segunda venida Y que El mismo Cordero En el tiempo del fin Abriría Lo que significaba San Mateo 25 Porque él habló Y quedó registrado Pero quedó sellado El entendimiento correcto Nunca se dio Hasta que el rapto Fue predicado Entonces nos dijo Que Mateo 25 Era voz de aclamación Era un mensaje Y era Esa voz Que despertó Estas virgences Entonces muy bien Nos damos cuenta El énfasis de Jesús El Dios del cielo El águila El que sabe El fin desde el principio El que conocía Todas las cosas Que iban a estar En este día Todos los ataques Posibles a la fe Del pueblo de Dios Él sabía Él sabía Todo el plan De Satanás Para atacar la fe Del hijo de Dios Él sabía Todas las cosas Todas las tentaciones Todos los obstáculos Que iban a venir Contra la fe Entonces Él colocó Estas escrituras Para que nosotros Podamos tener La fuerza En nuestra fe Para que nuestra relación Con Dios Sea correcta Estas escrituras Muestran Lo que necesitamos Y Jesús Sabiendo Lo que necesitamos Nos ha provisto En la escritura Y en este tiempo Nos enfoca En lo que Nosotros necesitamos Entonces cuando leemos Aquí Jesús Hablando Que el reino De los cielos Era semejante A diez vírgenes Tomando sus lámparas Ellas salen Salen del mundo Salen de bautistas Salen de cualquier religión Salen con un pensamiento Observe como es que Jesús enfoca Estas cosas Salen para recibir A quien Al esposo Dice En este grupo Tanto de virgen prudente Como de virgen ensisata Para ellos Un tema es claro Un tema Jesús Levanten alto Que estará En ellos Y lo que les mueve Es el entendimiento Que ellos no se están moviendo Por una religión Ellos saben Que es tiempo de la venida Y saben Como lo ven a Jesús Como lo ven A su salvador En ese día Ellos Ellos lo están viendo Y lo están esperando Y su expectativa De ellos Hacia el Es De Esposo El tema Que los mueve A ellos El entendimiento Que los mueve A estas 10 virgenes No solo la prudente Las 10 Que habla De los dos grupos Porque hay 3 clases De creyentes El incrédulo El manufacturado Y el genuino creyente Y en el grupo De genuinos creyentes Hay 2 Si La virgen prudente Y la virgen Sensata Permítame leer Eso en el mensaje Para Aclarar eso Vamos a leer el mensaje Las 10 virgenes Y los 144 mil Queremos dejar bien claro Cada punto Eso es muy importante Hermano Estamos trabajando Para el beneficio De su fe Si Que cada enfoque De cada tema No quede así De suelto Si Por eso Estamos tomando tiempo Así con detenimiento Para que Usted vea Por la palabra De Dios Porque Dios Es su propio Intérprete Cada uno De estos temas Si Porque hay pensamientos Pues bueno De cada religión Con respecto a estos temas Que están en la Biblia Si Y en el mismo mundo Del mensaje Tantas voces No Tantas voces Que bueno Que algunos Hasta que la virgen Insensata Pues es La denominación No Hay todas esas voces Si Pero miramos A la luz del mensaje Claro Porque el profeta En su día Nos damos cuenta Que el pueblo De la hora Eran los pentecostales Entonces Él está hablando Pero lo tomamos Como que estuviéramos Allá en los días Después del segundo Hay No Este es nuestro día Y aquí el mensaje Habla de estas cosas Párrafo 55 Del mensaje Las 10 vírgenes Y los 144 mil El párrafo 55 De ese mensaje Dice así Ahora Este remanente Era la virgen durmiente A la que arrojó Agua De su boca Para hacer guerra Contra el remanente De la simiente de la mujer Aquí En este mensaje El profeta va Mostrar que Apocalipsis 12 Es lo mismo Que Mateo 25 Dice en Apocalipsis 12 Está la virgen prudente Y la virgen insensata Porque ahí aparece una mujer Y luego el remanente De la mujer La mujer Dice la virgen prudente Y el remanente De esa mujer La virgen insensata ¿Qué es eso? Esa es la parte De voz de aclamación Entonces Dice aquí Ahora Este remanente Era la virgen durmiente A la que el dragón Le arrojó agua De su boca Para hacer guerra Con el remanente De la simiente De la mujer Ahora ¿Qué es un remanente? Ahora Uno tiene que juntar Los tipos Hay una iglesia La cual es la iglesia natural Voy a dibujarlo aquí Y él va a hacer Un dibujo El párrafo 57 Dice ahora Ahí está Ahora recuerden Ahí está Dice Él hace su dibujo En la pizarra Dice El incrédulo Voy a poner Una I y una C Que significa Incrédulo Un grupo Luego dice Ese es el pecador Y aquí está el otro Dice el otro grupo El cual es el creyente Él es un formal Pondré una F y una O ¿No? Lo cual era el otro grupo Que era el manufacturado El creyente bien formal Almidonado Y todas esas cosas Luego dice Esa es la iglesia formal Y luego aquí está La otra dice La cual es La iglesia salva Pondré una S Una de la iglesia salva Ahora mantengamos en mente Todo el tiempo Esos tres grupos El incrédulo El formal Y el salvo Mantengamos en mente Ahora En esta iglesia salva En ese tercer grupo De iglesia salva Hay dos clases En esta iglesia aquí Y aquí dice Al cual fue tipificada por Cristo Una de ellas Era la virgen durmiente Y la otra tenía aceite En su nombre ¿Cuál son las dos Clases en el grupo De genuinos creyentes Son la iglesia salva La virgen prudente Y la virgen incensiva Entonces Mateo 25 Es el grupo final Es la escena final Son aquellos Que ya no Se da cuenta Que ya no hay manufacturados El grupo de los 10 Del 1 al 10 Todo era virgenes Esa es la fase final Ese es el pueblo Para rapto Por eso a ellos Viene voz de aclamación ¿Se da cuenta? A ellos viene Voz de aclamación Por ejemplo La obra final Quedará fuera De escena El manufacturado Incluso Porque Judas Era el manufacturado Y después de la resurrección Ya no hubo en escena Ningún manufacturado Fueron 120 allá Entonces Al entender estas cosas Queremos ir un poco allá A Apocalipsis 12 Porque El mensaje Nos manda eso Cuando miramos Apocalipsis 12 Todo esto Es voz de aclamación Si Dice Apocalipsis 12 Apareció en el cielo Una gran señal Una mujer vestida del sol Con la luna Debajo de sus pies Y sobre su cabeza Una corona De 12 estrellas Y estando en cinta Clamaba con dolores de parto En la angustia Del alumbramiento Esta gran mujer También apareció Otra señal en el cielo Hay aquí un dragón escarlata Que tenía 7 cabezas Y 10 cuernos Y en sus cabezas 7 diademas Va a enfrentarse Va a estar frente A esta mujer Y su cola arrastraba La tercera parte De las estrellas del cielo Y las arrastró Sobre la tierra Y el dragón se paró Frente a la mujer Que estaba para dar a luz A fin de devorar A su hijo tan pronto Como naciese Encontramos No Eso Este hijo Observe En el mundo de Dios En el mundo de Dios Un hijo ilegítimo No entra en la congregación Si Y vamos a darnos cuenta Que Satanás ahora dice El quiere sacar fuera de escena No a la iglesia No a la mujer Porque mujer es iglesia Pero al hijo Dice la lucha de este dragón Es contra el hijo Por eso que la lucha de Satanás En este día No será contra usted Será contra la palabra de Dios Mientras usted se mantenga Solo como miembro de iglesia No hay problema Pero cuando usted Tiene la palabra de Dios Como dice el profeta Usted está embarazado De la palabra de Dios El dragón busca la manera De acabar De acabar con ese embarazo De la palabra de Dios Hay una cosa Hay una cosa que Satanás odia En esta batalla final No quiere ver Ese hijo Vivo Con esta mujer Otro detalle Este hijo No es No es De una mujer Que Que trajo a escena este hijo Por adulterio Porque vamos a ver De que se trata este hijo Dice Versículo 5 Y ella dio a luz Un hijo varón Y ese hijo varón Regira con vara de hierro A todas las naciones Y su hijo fue arrebatado Para Dios Y para su trono Para entender estas cosas Esto es lo mismo Que María Si De María ¿Quién vino? El hijo Que reinará Ese es Jesucristo Ese hijo es Jesucristo Pero cuando Ni a mí Dio a luz María El dragón Que era Roma Roma Herodes Herodes era un gobernador romano El dragón siempre era Roma En la espera visible Si Entonces Entonces Cuando Jesús nació El dragón Roma Herodes Dio un decreto Que maten Todos los niños Buscaba devorar el niño Pero no pudo Si Entonces el profeta dice En la escena final Este Apocalipsis 12 Que habla de la primera venida También habla de su segunda venida Porque vemos en la edad de Pérgamo Toma tu pluma y escribe El misterio De la novia De tiempo de fin Es lo mismo Que era Dios Con María Dios a María Le entregó la palabra Y la palabra creció En ella Quien era ese hijo El que reina El que rige Y eso es Apocalipsis 10 El misterio del séptimo sello Un pueblo con la palabra Una novia con la palabra En ella En Apocalipsis 10 dijo Come el libro Será dulce pero amargará en tu vientre Donde está el libro En el vientre Que es ese libro El hijo Que es ese libro Cristo La palabra de Dios Y cual es la guerra Del tiempo del fin De que se trata la batalla Si Ese hijo Ha sido dado No es un hijo natural Porque no era un hijo natural El que estaba en María Y el dragón no va a luchar Contra un hijo natural A ese no le tiene miedo Solo hay uno que sabe Que le puede arrebatar su reino Pero ahora Esta mujer La novia de Cristo Ha recibido Esta novia virgen Así como Dios Colocó su hijo En una virgen No en una que tenía marido Y estaba casada En una virgen Dice Voz de aclamación Tienes el logro También trae ahí Sena la palabra de Dios Y la coloca en una virgen Una gran mujer Que queda embarazada Como María De la palabra de Dios Y cuando ese cristiano Se atreve A dar la bienvenida A la palabra de Dios En él El dragón va a estar contra él Porque al dragón No le molesta a la mujer Al dragón le molesta El hijo Mientras usted Sea un cristiano Una cristiana Que no ame No se interese En tener la palabra de Dios Dentro de usted El dragón No tendrá ningún problema Con usted Si Solo serán problemas humanos Pero una vez que usted Toma la palabra de Dios Haga todo bien Y se va a ganar el odio De todos aquellos Que tiene la unción De este dragón Se va a ganar el menosprecio La ira ¿Se da cuenta? Entonces vemos en las cosas Está escrita en la Biblia Todo esto es bajo voz de aclamación Es la primera fase del rapto Es la primera fase del rapto Entonces dice Y fue arrebatado para Dios Entonces la mujer Huio al desierto Y tiene lugar preparado por Dios Para que la sustente Caí por 1260 días Entonces la mujer Esta mujer se da cuenta Si Por eso Decimos Jesucristo ha dicho Mi pueblo nunca más Será avergonzado Esta mujer El dragón Quiere atacarla a ella No puede Entonces la mujer dice Se va Al lugar preparado por Dios Por 1260 días Tres años y medio Mientras sucede Gran tribulación Ella se va A su lugar preparado por Dios Pero para ello Tiene que De ella haber venido La palabra De ella tiene que haber venido El hijo a escena El hijo La palabra La piedra cortada La que pone fin Al reino de Satanás Ella tiene que tener Una palabra Un mensaje Un mensaje Que va a regir Todas las naciones Porque ese hijo Dice Va a regir Va a gobernar Todas las naciones Si Entonces Dice ese hijo varón Que regirá con vara de hierro A las naciones Bajo la séptima trompeta Se acaba por la escena El reino de Satanás Entonces Viene la batalla Final El dragón y sus ángeles Miguel y sus ángeles Y lo que leímos aquí En las 10 vírgenes Y los 144.000 Nos narra aquí Esta parte de Apocalipsis Dice el versículo 13 Cuando El versículo 12 Por lo cual alegraos cielos Y los que moráis en ellos Hay de los moradores De la tierra y del mar Porque el diablo Ha descendido A vosotros con gran ira Sabiendo que tiene poco tiempo Tres años y medio Después del rapto Si Tres años y medio Nada más lo queda Y desata su ira Y cuando vio al dragón Que había sido arrojado A la tierra Persiguió a la mujer Que había dado luz Al hijo varón Y se le dieron A la mujer Las dos alas De la gran águila Ese es Antiguo y Nuevo Testamento Es el poder De resurrección Y poder de rapto Entonces Para que volase Delante De delante de la serpiente Al desierto Su lugar donde es Sustentada por tiempo Tiempos y la mitad De un tiempo Y la serpiente Y la serpiente Arrojó de su boca Tras la mujer Agua como un río Para que fuese Arrastrada por el río Pero la tierra Ayudó a la mujer Pues la tierra Abrió su boca Y tragó al río Que el dragón Había echado De su boca Si quiere eso El dragón Empezó a lanzar Gente contra Esa novia Agua es gente Empezó a ungir Critícalo Insúltalo Si Destruyelo Atácalo Habla Y toda esa cosa Si Eso 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 hará el dragón Por eso Usted ama la palabra De Dios Bueno Trate de Ya no De cerrar sus oídos A todo lo que se va a decir Porque se va a decir Muchas cosas Va a ser lanzado Un gran río Contra usted Está escrito En la palabra De Dios Entonces dice Entonces el dragón Aquí lo que el profeta Decía En el mensaje Versículo Eh 17 Entonces el dragón Se llenó de ira Contra la mujer Y se fue a hacer guerra Contra el resto De la descendencia De ella Los que guardan Los mandamientos De Dios Y tienen el testimonio De Jesucristo Esa es la virgen Sensata Si Dos grupos La virgen Sensata Se queda en la gran Tribulación No puede Con la novia No puede No puede Con la novia No puede Entonces Que decide Ah ya Con el resto De la descendencia De ella Entonces Se da cuenta Este mensaje Voz de aclamación Es tan tremendo Que trae a escena Esos dos grupos Si Uno se va en el rapto El otro Tiene la suficiente fe Que cuando Satanás Le haga guerra En la gran tribulación No lo puede vencer Entran salvos Jamás van a traicionar La palabra de Dios Mostrando Dios Que tiene tanto poder Este mensaje Que el envía Que traerá Ese en un pueblo Para el rapto Y otro Que por Insensatez Van a la tribulación Pero En la tribulación Ellos No rechazan No niegan A Jesucristo Entonces Al ver esas cosas En la palabra de Dios Nos damos cuenta Como es que Consiste esta batalla De que se trata Y es ahí Donde queremos Un poquito Regresar allá A San Mateo El capítulo 25 ¿No? Gloria al Señor Estamos viendo esto Debo de aclamación San Mateo Capítulo 25 Decíamos Ahora que hemos mirado Estas cosas Como ocurren Hemos mirado Que la batalla Es contra la palabra De Dios Que tipo de palabra Que tipo de entendimiento Va a venir Nos damos cuenta Que en el En el En las palabras De Jesucristo Dice que lo que Lo que Lo que hay Lo que para ellos Para este grupo Es el entendimiento Diez vírgenes Que tomando su lampa Salieron a recibir Al esposo En otras palabras Ellos empezaron ¿Qué va a pasar? ¿Por qué se mueven? ¿Si? ¿Qué es lo que Todo lo que Están haciendo ¿Por qué lo hacen? El esposo ¿Si? Están recibiendo A Jesucristo Están esperando A Jesucristo Con ese entendimiento Con ese Con ese tipo De entendimiento Están esperando Como esposo Tienen Tienen claro Entendimiento Ellos En otras palabras Tienen el claro Entendimiento Quien es el esposo ¿Si? ¿Se da cuenta? La virgen insensata Y la virgen prudente Para ellos Está claro Según Jesús Jesús da testimonio Que para ellos Está claro Quien es el esposo Eso es Voz de aclamación ¿Por qué? ¿Por qué Esto es Lo que queda claro Bajo voz de aclamación Este es uno de los temas Que debe quedar claro Porque este es uno De los temas Con los que Satanás Va a pelear ¿Si? Para que el entendimiento De estas cosas Se pierda Y la gente se mueva Cuando uno se mueve El mover final Es Por el esposo Cuando uno se mueve Fuera de eso Las cosas no están correctas Miremos Allá en San Juan La primera venida Es paralela A su segunda Venida San Juan capítulo 3 San Juan capítulo 3 Observe el mensajero De la primera venida Aquí hablando Estamos viendo detenidamente Hermanos Por eso usted Tiene que caminar Tiene que ubicarse En la escritura Usted mira la palabra De Dios y examina ¿Está dentro de mí Ese entendimiento? ¿Camino por eso? ¿Cómo veo a Jesucristo En esta hora? ¿Solo como salvador? No Jesús dijo En esa hora final Ellos lo están viendo A él No al pastor ¿Si? No al sacerdote Jesús da testimonio Que aquellos Que son parte De esa virgen ¿Cómo lo ven a él? Y ese Entendimiento De quien es el esposo Es lo que los mueve Jesús Da testimonio De eso Porque en su primera venida El tercer Elías Juan el Bautista ¿Acaso no se dijo Al hermano Baja? Tienes un mensaje Como Juan el Bautista Tenía ¿Cuál era el mensaje De Juan el Bautista? Si Vamos a ver ¿Qué precursó? Al esposo Si Tu tienes un mensaje Según Mateo 25 Que ese mensaje Dice Traerá escena Ese entendimiento Específicamente Ese entendimiento Específicamente Ese entendimiento Ese es voz de aclamación Por eso el pueblo Que recibe ese mensaje Ese es el entendimiento Que recibe Y eso es lo que lo mueve A ellos Según Jesús Tenemos la Biblia Entonces aquí Cuando Juan Dice la Biblia En capítulo 3 De San Juan Versículo 23 San Juan Capítulo 3 Del versículo 23 Juan bautizaba También en Enón Junto a Salim Porque había ahí Muchas aguas Y venían Y eran bautizados Porque Juan No había aún Sido encarcelado Entonces hubo discusión Entre los discípulos De Juan Y los judíos Acerca de la purificación Y vinieron a Juan Y le dijeron Rabí Mire el que estaba contigo Al otro lado del Jordán De quien tú diste testimonio Será Jesús Bautiza Y todos vienen a él ¿Cómo es que Viene el mensaje Ruth Se encontró Con el mayordomo Que tremendo Gracias Muy agradecida Con el mayordomo Que le da una opción De entrar Pero de pronto Entiende Que ahora Más bueno Que el mayordomo Ahora era el dueño Porque el mayordomo Solo lo introdujo Al campo El dueño viene Y le dice Quédate a despegar En mi campo No te muevas Júntate con mis criadas ¿Tienes sed? Anda ya Toma mi agua ¿Tienes hambre? Anda come De mi comida Si pero me insultan Soy moabita Sabe mi origen Y me tratan muy mal Aquí Tal vez tendría que irme A otro campo Voy a solucionar eso El dragón va a venir Contra mi Contra esas cosas Voy a solucionar eso Voy a dar la orden Un pie a la tierra Otro pie en el mar No molesten a Ruth Aleluya No molesten a Ruth El león ruge Y Ruth entiende Ah Tranquila Nadie te va a molestar Si Yo di la orden Si Por eso aquí a temer El león ruge Dios de por nosotros Si Es bueno cantar Es bueno cantar Las verdades Que sabemos que Dios Está operando Aleluya En el día que nosotros Estamos viviendo Eso despierta Cada día más Nuestra gratitud Y nuestro amor a Él Y ya no nos quedaremos Con los brazos cruzados Cada día Buscaremos Entendimiento Para saber Que vas a hacer por Él Aleluya Porque obras Expresan La clase de fe Que hay dentro Obras no salvan Pero un salvo No se quedará sin hacer obras Porque un corazón salvo Actúa en gratitud Aleluya Gloria al Señor Entonces Le dijeron Mira El bautista Todos vienen a Él Ahora toda la gente Se estaba moviendo Hacia Jesús Si Cuando de pronto No se molestó El mayordomo Ahora ella sola Está mirando Mira Yo lo introduje Y ya ni me mira a mí Si Y así Juan el bautista Ese es el mayordomo De la primera venida Se le introdujo a la gente Tú hablaste Tú diste el testimonio de Él No hablaste de ti Y sabes qué Todos se van con Él ¿De qué hablaste? Escuche Escuche la respuesta Y el mensaje de Juan El mensaje De Elías En la primera venida Dice Versículo 27 Respondió Juan y dijo No puede el hombre recibir nada Si no le fuere dado del cielo Vosotros mismos me sois testigos De que dije Escuche Yo dije Dice No soy el Cristo Si no soy enviado Delante de Él Yo dije eso Y el que tiene Escuche La esposa Que enseñanza era la de Juan El que tiene la esposa Es el esposo Más El amigo del esposo Así se presentó él El amigo del esposo ¿Se da cuenta Su enseñanza del esposo En la primera venida? Una voz clama en el desierto Esa es la voz De clamación ¿Para qué era esa voz? ¿Para introducir a quién? Al esposo ¿Qué introdujo Juan? El esposo El pueblo que oyó Sabía Juan dice que él es el esposo Es más que Salvador Más que Jehová Yeré Más que No Ellos fueron No porque Ah él es el proveedor Vamos Él tiene para proveer Hoy es Jehová Nici el que nos da seguridad Vamos Vamos Que nos proteja Ellos fueron Porque entendieron Él es el esposo Amén Y ellos salieron Para matrimonio Matrimonio Jesús Jesús del testimonio Y aquí Juan lo presenta El que tiene a la esposa Es el esposo Más el amigo del esposo Que está a su lado Y le oye Se goza Grandemente De la voz del esposo Mi gozo Es tan grande Al ver Que todos Están yendo de mí Hacia él Así pues Este mi gozo Está cumplido Es necesario que él crezca Y yo me engue Si Entonces Nos damos cuenta Como es que Voz de aclamación Trae a ese Un tema vital Determinante Para el rapto Para el rapto Tanto en su primera venida Vemos en su segunda venida Lo vemos en el mensaje Entonces Es una de las cosas Que debe ser claro En su corazón De aquellas que son Diez vírgenes Si Estamos viéndolo En el mensaje Y vamos a seguir Viéndolo Estamos viéndolo Aquí En la biblia Cuando nosotros Regresamos Allá a san mateo Capítulo 25 Usted ya entiende Por la palabra De dios Lo que voz De aclamación Logra Ya no lo mira Usted a jesucristo Solamente En una relación Como que Él es salvador Y su sangre me cubre Y todo por el estilo Ellos salen Ellos salen Decían Entendiendo Mi relación Mi relación Con él Es de esposo A esposa Ellos salen Deciendo Mi relación Con la palabra De Dios Es por matrimonio Y un matrimonio No es voy a estar Un tiempo con él Y luego de repente Me voy vuelta Con el otro Luego regreso Por eso Por eso es que mucha gente Falla Porque no lo ha recibido A Jesús Como el esposo Pero voz de aclamación Viene mover Para mover un pueblo Para mover A la gente Hacia esa relación De esposo Y esposa Eso Queda claro Si Y eso es lo que Jesús dijo Y eso es Cada tipo Que habla Del pueblo Que va a llegar A la escena final Y en este caso Del rapto Bueno antes de leer Mateo 25 Leamos allá En el libro De Esther Se va a ver lo mismo Puede ver En el libro De Esther Para que Ella entendía Para que lo llamaron Le dijeron El rey necesita Una esposa Una reina El rey no necesita Una sirvienta El rey no necesita Una que cuide Por ahí sus plantitas O que cuide Los pollos O los patos El rey necesita Una esposa Esposa Y Esther Se movió Sabiendo Por que se movía No solamente Ay voy al rey Seguro que tal vez Me va a hacer limpiar Sus ventanas Si O tal vez Me va a hacer cuidar Sus niños Todas fueron Porque entendían La necesidad era Una esposa Y Jesús dijo Que ese es el mover De la novia En el tiempo del fin Así es Vos declamación Hace eso Como le dije Vos declamación En toda la Biblia Sea como alimento O como en este tema Del esposo Estamos viendo Según el orden Que se habló En el rapto En el mensaje El rapto Si Entonces para no leerlo Por eso le cité Nomás El libro de Esther Si Y ella trabajó Por ser la esposa Buscó Saber que le agrada Si Muy bien Miremos otro Quiere eliezer Paralelo a Elías Eliezer de este tiempo Cuando fue a Rebeca Que fue a decirle Mira hay uno Que te quiere salvar Hay uno Que te quiere bendecir Hay uno Que te quiere ayudar Hay uno Que te quiere proteger Se le presentó A que Uno Que quiere ser El esposo Uno Que necesita Una esposa Aleluya Se da cuenta Ese mensaje De quien es el esposo Sería conocido Solo en la novia Según Jesús Y solo ellos Se moverían Por esa relación Estamos viéndolo En Esther Estamos viéndolo En Rebeca Con eliezer Que le presenta eliezer Dijo La propuesta era Quiere ser la esposa Y empezó a caminar Salió A recibir a quien Al esposo Cuando fue encontrarse Esther Con Azuero Fue encontrarse Ella entendía Con aquel Que ella decidió Y lo anhelaba Que sea su esposo Lo mismo Rebeca Si Lo mismo fue Raab Si Ella entró en matrimonio Con aquellos que ella protegió Ella amó Lo mismo fue Ruth Se da cuenta Entonces Vos de aclamación Traes en esos temas Que era alimento Y luego era matrimonio Cuando ellos salieron A recibir Si El esposo El esposo Porque se movió Rebeca Se movió Esther Se movió Raab Si Entonces también Cuando dijo Vayan a traerlo a Abigail Después que murió Naval Abigail sabía Que iba para ser La esposa del rey Cuando Ruth Entendía Que hay posibilidad De matrimonio Ella se movía A los pies de vos No para decirle Por favor Dame un poco de dinero Ayúdame con las cuentas De la casa Y todo No, no Ella dijo Quiero matrimonio Quiero redención Aleluya ¿Se da cuenta? Lo que Lo que la Biblia Y el mensaje Declaran Que Mensaje Sería Que el mensaje Vos de aclamación Haría claro Este tema Vemos a Jesús Vemos hablando Y lo vemos En todos Los tipos Si En todos los tipos Era Si Esa relación Eso Es vos de aclamación Ahora Vamos a ir a Mateo 25 Ahora Para mirar Estos detalles Pero dice En eso En eso Ellas cabecearon Todas En ellas Cabecearon Pero aquí Es donde entra El mensaje Si Cabecearon Todas Y luego dice El versículo 6 Y a la medianoche Se oye un clamor Aquí viene el esposo Salir a recibirle ¿Se da cuenta De que es detrás Del clamor? Y el profeta dice Esto es vos de aclamación Vos de aclamación Que presenta la novia Revela Quien es el Esposo Por eso Por eso cuando usted Entiende Estoy preparándome Para el rapto Lo primero Que viene a mi Es vos de aclamación Pero que es vos de aclamación Es El desafío La propuesta De aceptar A Jesús No a ningún predicador A Jesús Como el esposo Eso es según el mensaje Y según la Biblia Vamos a ver Que dijo nuestro mensajero Con respecto A este tema Bueno hay Bastante Pero leamos El mensaje El tercer Sello El libro de los sellos Porque el cordero Está revelando los sellos Y que es lo que revela En este tercer sello El párrafo 142 Del tercer sello Estamos yendo lentamente Bueno vamos a demorarnos No importa Pero hermanos Que quede claro Sencillo Simple De lo que Pasará Con el pueblo de Dios En el tiempo del fin En su entendimiento En su fe Párrafo 142 Hablando de Otra vez de Apocalipsis 17 Ella llegó a ser Una ramera Está bien Tercer sello Párrafo 142 Dice así Ella llegó a ser Una ramera Podemos leer esto En Apocalipsis 17 Que hizo ella La iglesia Mucha gente Va a corromperse Mucha gente Quien es una ramera Alguien Si Que no solo acepta Un solo esposo Un solo hombre Más de uno Entonces el problema Y el ataque De Satanás en el tiempo Será la propuesta De más de un esposo Si Por eso es importante Que usted examine Su lealtad Y su compromiso Con quien es Porque si es con el predicador Usted solamente Hará las cosas Correctas Cuando está el O lo que le agradan Pero si está Bajo este grupo Si Ya sea de virgen prudente O de virgen insensata Las 10 Tienen el entendimiento Quien Es el esposo Y el compromiso Y el mover de ellos Es por el esposo Amén Amén Entonces aquí dice Que hizo ella Apocalipsis 17 Que hizo ella Cometió fornicación En contra de su propio Esposo Amén Si hay gente Que Satanás Los va a hacer Fallar en este En esta relación En este entendimiento A donde los va a colocar En Apocalipsis 17 Amén Pero este grupo Simbólico de 10 Sobrevivió a este ataque Amén Porque la obra de Satanás Es Apocalipsis 17 Amén Amén Si La obra de Dios Es voz de aclamación Amén Entonces dice Que es Que hizo ella Cometió fornicación En contra de su propio Esposo Usted dirá No No dice Esa es la Biblia Ellos no cometieron Solamente fallaron A la Biblia Dice Pues la palabra es Dios Amén Y el esposo es Dios El esposo es Dios Si Jesucristo es el esposo Y usted le falló A las verdades De la Biblia Dice Usted Le falló Al esposo El esposo El esposo natural Solo es un tipo Amén La relación que usted tiene Con un esposo natural Se da cuenta Que usted tiene El respeto Aunque después dice Uy con que me casé con este Pero usted sabe que ya No puede Usted mantiene su respeto No se va con otro Porque a la primera Le desagradó Si hay respeto Al esposo natural Cuanto más A Jesucristo En esa relación Por eso Una vida cristiana Con este entendimiento Gloriosa hermano Gente leal Fiel Damas Que saben Que ya no están Buscando novio Ya tienen El obrar De Dios Del tiempo del fin Es un pueblo Que ya Tiene novio Y se mueven Por ese novio Van a matrimonio Van a recibirlo a él Y a esperar a él Como el esposo Vemos eso En la palabra de Dios ¿Se da cuenta? Leamos aquí En el mensaje La unión Invisible De la novia de Cristo Estamos leyendo Lo que vemos en la Biblia Juan el Bautista Y todos los tipos Ahora estamos viendo Lo que dice el séptimo ángel El que tipificaba Eliezer al mayordomo Y todo por el estilo ¿Se da cuenta? Que el mayordomo Con quien habló Con el esposo Y presentó Ruth Al esposo Juan el Bautista Presentó El pueblo Al esposo Que gozoso estoy Eliezer presentó Rebeca al esposo Son los tipos ¿Qué es? Que Gai presentó Ester al Esposo A suero Y así sucesivamente Aquí en el Mensaje La unión invisible De la novia de Cristo El párrafo 155 El párrafo 155 Del mensaje La unión invisible De la novia de Cristo Dice Una iglesia Por toda la nación Nosotros estamos Siguiendo a Jesucristo La palabra Para estar en la novia En esa virgen prudente Usted tiene que volverse A casar ¿Con quién? Con la palabra de Dios La cual es Cristo ¿Se da cuenta? Que la relación de usted Con la palabra de Dios Es matrimonio Amén 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 Si cuando dice Salieron a recibir al esposo Salieron ¿Ve usted? Fieles Y empezaron a moverse Fieles y leales A todo lo que la palabra de Dios Dice Y ellos miran El verdadero creyente La novia que se ve en el rapto ¿Cuál es el misterio? Para ellos La palabra de Dios No es un libro Solamente La palabra de Dios Y ellos es matrimonio ¿Por qué? Porque dice ¿Por qué la palabra de Dios? ¿Por qué se tienen que casar Con la palabra de Dios? Dice La cual es Cristo Y citas a Juan 1 Porque en el principio Era el verbo El verbo era con Dios Y el verbo era Dios Y el verbo fue hecho Amén Carne Aleluya Entonces Leamos el párrafo 177 Ahí Seguido nomás Dice Cuando usted El párrafo 177 Si usted empieza a hablar Y a decir Para moverse O para obedecer La palabra de Dios Muchas veces Usted dice ¿Y qué pensarán los Jones Si yo lloro O si yo hablo en lenguas? O si yo hago esto Usted a veces dice ¿Qué dirá fulano? ¿Y qué dirá fulano? ¿Qué pensarán ellos Si yo me rebautizo? Entonces dice ¿Qué tontería? ¿Está usted casado Con los Jones? ¿O está usted casado Con la iglesia? ¿O está usted casado Con Cristo? La palabra Ahora Vemos estas cosas ¿Por qué? Porque dice En este Si Jesús es el esposo Entonces recuerde Dice A él Una mujer Una vez que entre En ese matrimonio Mamá puede decir Muchas cosas Pero se da cuenta Que una nueva autoridad Una nueva Obediencia Toma lugar Un compromiso Es un nuevo hogar Así es Desde la relación Con la palabra de Dios Vamos a encontrar Que muchas cosas Para obedecer La palabra de Dios Tal vez va a enojarse Fulano O a muchas gente No le va a gustar Y el profeta dice Es tontería Considerar ¿Si? Lo que otros dicen Cuando con la palabra de Dios Y nosotros debe ser matrimonio Hay uno a quien Y ese matrimonio Se da cuenta Era tan glorioso ¿Le convenía o no Le convenía a Ruth Ese matrimonio? ¿Le convenía o no Le convenía a Rebe Que sea matrimonio? ¿Le convenía a uno Que le convenía a Rahab Ese matrimonio? ¿Le convenía o no A Ruth A Esther Ese matrimonio? Que matrimonio hermano Para mostrar Que este es un matrimonio Que nos conviene El matrimonio Con la palabra de Dios Nos conviene Aleluya Gloria al Señor Bueno Ay hermano Hay bastantes Pero vamos rápidamente Yo voy a acelerar Usted toma nota Yo no lo voy a esperar ya Porque a veces Esperamos hasta que usted la haya No voy a esperar Solo lo voy a repetir Usted busca La fiesta de las trompetas Para poder dar más citas Porque hay bastante La fiesta de las trompetas Párrafo 113 Cuando el profeta empieza a hablar De la pirámide Y luego del párrafo 113 Dice La gente que le está creyendo a él O los creyentes Dice A menos que estén A menos que ellos estén Constantemente En la palabra Para saber lo que él es Daniel dijo Los entendidos sabrán Daniel 12 Pero los insensatos Los impíos no sabrán Ellos conocerán a su Dios Ahora Ahora dice ¿Cómo aparecerá en los últimos días En el tiempo del fin ¿Cómo aparecerá Dios? Dice En los últimos días Vemos que es en tres fases Vos declamación Vos decanje El trompeta de Dios ¿Cómo aparecerá? Ese es el séptimo sello ¿Sí? ¿Cómo aparecerá en los últimos días? Es para traer al pueblo De nuevo ¿A qué? A la palabra ¿Y por qué hay que llevar El pueblo a la palabra? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón De llevar el pueblo a la palabra? Dice Eso es Para que la novia Conozca a su marido Vemos todos los tipos de la Biblia Vemos a Juan Luis Ahora vemos al mensajero Con el entendimiento ¿Quién es el marido De la iglesia En el tiempo del fin? ¿Para qué hay que llevarlos a la palabra? Para que conozcan a su marido ¿Quién es su marido? Para que conozca a su marido Dice Para que conozca a su compañero La palabra revelada Es un compañero Sobrenatural ¿Sí? Vemos estas cosas Rápidamente El mensaje de Cristo Es el misterio de Dios revelado Bueno Para más Y luego vamos a la Biblia Otra vez Todo esto es voz de aclamación Voz de aclamación Aclara Estos son los temas Indispensables Los puntos claves Alrededor de esto Todo lo demás Pero es un trabajo arduo Que voz de aclamación logra Hasta que el creyente Y la palabra de Dios Tengan ese tipo de relación Ahí es donde Ahí es donde Ruth Lo tuvo todo Mientras tanto Está bien Espigó Recibió seis medidas Pero si Cuando entra a matrimonio Lo tuvo todo La gente que quiere todo Es por matrimonio Con Jesucristo Entonces en el párrafo 230 del mensaje Cristo es el misterio De Dios revelado Párrafo 230 Dice así Ahora El Cristo en la iglesia Está apenas siendo Dado a conocer Miren Cristo en la iglesia Está siendo dado a conocer Todas las cosas Toda la cosa Es la revelación de Dios Para regresar A Eva de nuevo A la que cayó Para regresar A Eva de nuevo A su posición correcta Con su esposo Fíjense Y Dios Es el esposo De la iglesia Y la iglesia Es su novia Este entendimiento Que Jesús dijo Que el enviaría Un mensaje A estas virgenes Y sería El mensaje Diría Ya viene El esposo El mensaje Es presentar Al esposo Salir a recibir Al esposo Y muestra Claramente El mensajero Porque el cumplimiento De Mateo 25 Una voz A la medianoche Clamó El cumplimiento Es el séptimo ángel Y en Mateo 25 Nos decía todo lo que iba a predicar Uno nos dijo ahí En el mensaje Cristo El misterio revelado Leanlo Ahí va a hablar Del esposo O en la fiesta De las trompetas O en la unión Invisible de la novia de Cristo O en la acudación En los sellos O en el libro de edades No nos dijo Pero hoy Nosotros estamos viviendo El cumplimiento De esa voz De medianoche Aleluya Todos dicen Estas cosas Rápidamente Vamos a Parar Hay masitas Pero quiero ir Ahora si A la Biblia Miremos en Isaías El profeta dice Que es Isaías Dice vigile Isaías es un profeta Que en tipo Escribió toda la Biblia Porque tiene sus libros Su libro tiene 66 capítulos Y la Biblia Tiene 66 libros Isaías era tipo De la novia Por cuanto se le confió A él toda la palabra Todo el libro Pero Isaías Nos damos cuenta Que Trajo a escena Su mensaje Y leemos el capítulo 5 Empieza a hablar aquí El versículo 1 Ahora cantaré Por mi amado O sea El entendimiento Esta es una mujer hablando Como que fuera la novia Cantaré por mi amado El cantar Cantaré por Dice Cantaré por mi amado El cantar de mi amado De su viña Es una que tiene su amado Dice ella es su viña Tenía mi amado una viña Dice una ladera fértil Lo había acercado Y todo por el estilo Presentándose No Que esta mujer Tiene No Su pareja Y luego empieza a mostrar Que esta viña No empezó a dar buen fruto Y luego Que haré a mi viña Y empieza a hablar De todas esas cosas Pero Avancemos un poco más Para mirar como Isaías termina enfocando Esta relación Y le empieza a hablar De su viña De Porque Porque para Dios En esta relación de pareja Ella dice Es como una viña Donde él entra Disfruta Del buen fruto De 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 Como dice Cantares Venga mi amado A su viña Coma de su buen fruto Y todo por el estilo Mire como empieza Los primeros capítulos Ahora como termina Isaías Vamos al capítulo 54 Amén La voz La voz ahora si es de él Hacia ella Al final ya No Está acercándose Al final de su libro Dice Regocíjate o estéril La que no daba luz No Se da cuenta que Era estéril Rebeca Si Se da cuenta que Raab Muchos hombres No concibió de ninguno Se da cuenta que Ruth no concibió de Malón Abigail No concibió de Naval Y así sucesivamente Hablando que Por mucho tiempo Parecía que no iba a haber Resultados en el mensaje Parecía que había Estérilidad Parecía que la palabra de Dios No iba a ser engendrada En el corazón De la novia Pero Regocíjate estéril La que no daba luz Levanta canción Da voces de júbilo La que nunca estuvo de parto Porque más son los hijos De la separada Que la de la casada Ha dicho que va Ensancha el sitio De tu tienda No pienses solo en ti Va a aumentar tu familia Ensancha el sitio De tu tienda Y las cortinas De tus habitaciones Se hayan extendidas No seas escasa No pienses en cosas pequeñas Dice ahora Ha llegado la hora Donde olvídate de cosas pequeñas Dice No seas escasa Alarga tus cuerdas Refuerza tus estacas Porque te extenderás A la mano derecha Y a la mano izquierda Tu descendencia Heredará naciones La descendencia De esta novia De este pueblo Y habitarás En las ciudades Asoladas En otra palabra Gente que aparentemente Ya no había nada Bueno Que en la vida De ellos Como cristianos Gente que estaba Declarado muerto Como cristiano Prácticamente Esas ciudades Asoladas Van a ser habitadas Aleluya Donde parecía Que todo se había acabado Aleluya Entonces No temas Pues ya no serás Confundida Mostrando lo que iba a haber De donde le estás sacando De confusión De asolamiento Esa es nuestra realidad No serás confundida Ya no te avergüences Porque ya no serás Afrentada Ya no te harán frente Si no que te olvidarás De la vergüenza De tu juventud Las cosas terribles Que pasaste Lo malo que hiciste Y la prenda De tu viudez Y ya no tendrás Más memorias Escuche Pero porque todo eso Porque va a tomar lugar Porque tu marido Es su hacedor ¿Quién va a cambiar Esa realidad? Dice Que lo reciba Dios Como marido Como esposo Eso cambia Completamente La realidad Del pueblo de Dios En el tiempo del fin Aleluya Y usted puede ver Las promesas Sigue avanzando Bueno leemos un poquito más Ya Al versículo 11 Si el pueblo de Dios Recibe Dice Esta revelación Y este tipo de cristianismo De lealtad A la palabra de Dios Usted tiene que verlo así La palabra de Dios Es la única Es la única manera De tener a Dios Pero como esposo Entonces donde usted va Sabe No hay donde ocultarse de él Él está observando todo Entonces cuando él habla En el versículo 11 Pobrecita Fatigada Contempestada Por eso pasó Todo el pueblo Sin consuelo Parecía que ya no había opción Como cristiano Uno Parecía que como Parecía que la vida cristiana Ya Ya como Dicen algunos Tiró la toalla Si Si consuelo Pero él dice Pero él aquí Yo cimentaré tus piedras Sobre carbuncle Y sobre zafiros Te fundaré Tus ventanas pondré De piedras preciosas Tus puertas de piedras De carbuncle Y toda tu muralla De piedras preciosas Siempre y cuando se reciba Él como el esposo Dice Y todos tus hijos En otras palabras Los creyentes Que serán despertados Por la palabra Tus hijos En otras palabras Cada creyente Y todos tus hijos Serán enseñados Por Jehová Aleluya Y cuando la enseñanza Es de él Se multiplicará La paz de tus hijos Cuando la enseñanza Viene de Dios Dice Ellos tendrán paz Los enemigos Tendrán que mantenerse lejos Aleluya Que promesas hermano Se da cuenta La gloriosa realidad Que trae escenas Voz de aclamación El descenso del mismo Descendió del cielo Con voz de aclamación Viene a presentarse Yo soy tu solución No importa tu condición Parecía que estabas En cualquier condición Voy a cambiar tu realidad Y no voy a hacer algo sencillo Voy a hacer una super realidad Para ti Aleluya Voy a traer enseñanza Enseñanza del cielo Lluvia temprana Y tardía El abrir de siete sellos Aleluya Eso está profetizado hermano Escrito en la Biblia Vemos esas cosas Todo eso Es la clave Por eso Jesús dijo Esta es la clave Esto es aquello que debe Predicarse Para las diez vírgenes Y esto es por lo que deben Van a moverse Aleluya Estaba escrito Esas cosas Entonces Si Observen Con justicia serás adornada Estoy en el 14 Estarás lejos de opresión Por eso hermano Hermanos Nos perseguirán No olvídese de eso La promesa de Dios Es muy grande Esa es el libro de opresión No temerás Hermano Vamos a sembrar a la novia Temor Hermano Tal vez algún día Venga a la pretura Y nos persigan No señor Viene una pretura Pero según la Biblia La que cosecha Claro el diablo dice Que la planifica Para la brilla imprudente Pero no puede con ella Porque Dios está de su lado Porque Boaz Está de su lado Y como no puede Con ella Se va contra El resto De la simiente De la mujer Aleluya ¿Se da cuenta? Estará lejos de opresión Porque no temerás De temor Porque no se acercará a ti Escuche Si alguno Conspirare contra ti Lo hará sin mi Y el que contra ti Conspirare Delante de ti Caerá Que promesas La única cosa Hay que recibir Nuestra relación Nuestra vida cristiana Tiene que ser Esa relación Como marido y mujer Así debe ser nuestra relación Entre nosotros De una manera individual Con la palabra de Dios Le somos fieles A la palabra de Dios Porque ese es Cristo Más que una mujer A un marido O un marido A una mujer Como debe ser No como el mundo Toma el matrimonio hoy No señor Es un sistema de rameras Entonces dice Aquí yo hice al herrero Que sopla las águas de fuego Que saca la herramienta Pero sobra He creado al destruidor Para destruir Y ningún arma Por cada contra ti Prosperará Va a ver todo Pero no va a prosperar Cuando el resto de lengua Que se levante Contra ti en juicio Esta es la herencia De los siervos de Jehová Y su salvación De mi vendrá Dijo Jehová ¿Se da cuenta? Oh hermano Tenemos todas estas cosas Ahí en la palabra de Dios Rápidamente Leamos ahora Otro profeta Que tipifica a la novia Del tiempo del fin Que estuvo en los días Donde el libro fue hallado En los días de Josías Veamos Jeremías Veamos Jeremías Capítulo 3 Cuando el viene A reprochar al pueblo El viene a reclamar Algo al pueblo Algo que Porque todo lo que habla Del tiempo del fin Tiene que estar conectado Con esta voz de aclamación Observe Jeremías 3 Empieza a mostrar Cuál era el problema De Israel Dice el versículo Vamos a leer desde el 11 Dice Y me dijo Jehová Empieza a hablar De los dos grupos De Jerusalén Y de Judá Me dijo Jehová Dice Ha resultado justa La rebelde Israel En comparación con La desleal Judá Porque el reino Estaba dividido Una se volvió rebelde La otra más Ve y clama Estas palabras Hacia el norte Ahora observe ¿Cuál era la rebelión? ¿En qué punto era? ¿Dónde estaban fallando? ¿Y cuál era la salida? O sea no solo va a decir Dónde está mal Si no va a decir El punto de la salida Entonces dice Ve y clama Estas palabras Hacia el norte Y di Vuelvete Oh rebelde Israel Dice Jehová Y no haré caer Sobre ti mi ira Porque misericordioso Soy yo Dice Jehová No guardaré Para siempre el enojo Le pide arrepentimiento Entonces dice Reconoce pues tu maldad Porque contra Jehová Tu Dios Has prevaricado Has roto el compromiso Con Dios Le dice Que reconozca esa maldad ¿Cuál era la maldad? Y fornicaste ¿Se da cuenta? Eres de lealtad Eres de matrimonio Fornicaste Te fuiste Con los extraños Debajo todo De un frondoso Y no oíste mi voz Dice Jehová Convertidos hijos rebeldes ¿De qué tienen que arrepentirse? Dice Jehová Porque yo soy vuestro esposo ¿Cuál es la revelación Que vino a escena? Él dijo el problema ¿Y de qué de Dios Demandaba arrepentimiento? De que ellos No entendían No era claro para ellos No tomaron a Dios Como su esposo Lo tomaron como cualquiera Y le eran desleal Infiel y todo por el estilo Y yo les pido arrepentimiento ¿Hacia dónde tienen que volver? A entender Dios es vuestro esposo Estamos yéndonos Por toda la Biblia Estamos mirando Todos los tipos Que hablan de este día De voz de aclamación Estamos mirando Cada profeta Que tipificó este día Porque Jeremías Fue aquel que vivió En los días de Josías Donde el libro fue hallado Donde el misterio de Dios Fue traído de regreso En esos días ¿Qué es lo que Dios Reclamaba a Israel? Arrepiéntete de tu maldad ¿Cuál era la maldad? Lo habían dejado a Dios Como esposo Si lo tenían Como proveedor Si lo tenían Como el que los ayuda Para todo Lo buscaban Menos como esposo Pero el mover De la Día de Vírgenes Es como esposo ¿Se da cuenta? Y eso es lo que Voz de aclamación Trae a entendimiento Ese tema clave ¿Se da cuenta? ¿Vemos eso en la Biblia? Si Ah hermano Pero Pablo era el tipo De todo ministro Y si era tema Que practicar es diferente Pues miremos que dijo Pablo En Segunda de Corintios Si Segunda de Corintios Capítulo 11 Estamos mirando Estas cosas Porque vemos Que el mensaje Nos dice Que la voz De aclamación Nos dice Que va a juntar la novia Nos dice Que es el pan De vida Y vimos lo que es el pan En toda la Biblia Y bueno Podemos seguir Otro tema Pero ya Usted escarba ¿No? Porque sigue yendo Porque era en los días Deliceo ¿Se da cuenta Cuál era el problema? No había pan No había alimento Siempre fue así Entonces Pero luego miramos El otro detalle Que era Si Que el mensaje Revelaba quien es el Esposo nos mostraba Ahí en Mateo 25 Esa era voz de aclamación Estamos viendo Mateo 25 Entonces cuando miramos Aquí lo que Pablo dice Como dijo el profeta Pablo es el tipo De todo ministro Dice Pablo Segunda de Corintios 11 Jolame tolerar Si es un poco de locura Si toleradme Porque os celo Con celo de Dios Pues os he desposado Con un solo esposo Para presentaros Como una virgen Pura a Cristo ¿Cuál fue? ¿Qué es lo que Pablo Enseñó a su iglesia? Dijo yo les enseñé Que la vida cristiana Consiste de estar Comprometida Desposada Desposarse Sennoviarse Comprometerse Con un solo esposo Cristo La iglesia de Pablo Caminaba Caminaba entendiendo El cristianismo Significa Unión Compromiso Para matrimonio El evangelio De Pablo Le enseñaba A su iglesia El evangelio Pablo decía El evangelio Consiste en que Usted va a comprometerse Para matrimonio Con Cristo Yo les he desposado A un solo esposo Para presentaros Como una virgen Pura a Cristo Dijo Pero el diablo Va a venir a atacar Temo que como la serpiente Con su astucia Engañó a Eva Eso es lo que se rompió En Génesis Vuestros sentidos Sean de alguna manera Extraviados De la sincera Fidelidad A Cristo No dijo a él Ni a la iglesia A Cristo Porque el dragón Que buscaba sacar Por ahí Ese hijo Se da cuenta Que la serpiente Eso es lo que Atacó en el principio Porque Dios Le dio un novio Estaba desposada Eva Con su novio Bueno no se llamaba Eva Se llamaba Adán Estaba desposada En compromiso Pero vino la serpiente Y le propuso Una relación De marido y mujer A la primera novia ¿Cuál fue la caída? ¿De dónde cayó? De un compromiso Para matrimonio Eso fue la caída Y la obra final Para retención total Para rapto Vuelve a hacer Esa revelación ¿Cuál es la diferencia? La novia de Adán Se soltó De ese compromiso Esta novia No es como La Eva de ella Esta novia No se suelta De esa relación De su esposo De su compañero El postre de Adán Aleluya Esa es la diferencia Vemos estas cosas En la Biblia Aleluya ¿Se da cuenta? Entonces Bueno vamos a leer Volvemos rápidamente San Mateo 25 Para parar ahí Por el tiempo Pero estamos yendo Así despacio Para que usted pueda Ver este tema Para ver su mensaje Que Dios envió Ese es el mensaje Que Dios envió Ese es el séptimo sello Por eso veíamos Que bajo la séptima trompeta No queda nada De los reinos de este mundo ¿Cuáles son los reinos de Satanás? Para que Satanás Tenga control Y tenga reino Trajo la doctrina De ofrecerle una opción De vivir como marido y mujer Fuera siendo infiel a su esposo Por eso Satanás tomó control De los reinos de esta tierra Porque una novia Aceptó la propuesta de Satanás De vivir Como que fuera su esposo Con el que no era su esposo De no considerar Sagrada Esa relación con Adán De no permitir Que nadie se metan a ello Permitió Y el profático Esta novia de aquí Le va a mostrar al diablo Yo no soy como Eva Y Jesús dijo Van a caminar Con ese entendimiento Salen por el esposo Se mueven por el esposo Y la voz que viene De medianoche Les dice Ya viene el esposo De eso se trata El séptimo sello San Mateo 25 Entonces Vamos a parar acá Dice la Biblia Observe como Jesús Habla esto Leamos el versículo 1 Entonces el reino de los cielos Será semejante Será lo que tomará Como será Diez vírgenes Que tomando sus lámparas Salieron a recibir al esposo Se da cuenta como Jesús Es batiza Y pone Que el mover final Cuando llegue la hora del reino Será por el esposo Por Dios como esposo Mire El versículo El sigue hablando Y mire cuantas veces lo repite Dice el versículo 5 Y tardándose El esposo Otra vez Si Cabecera de todas Se durmieron Y luego dice el versículo 6 La voz de aclamación Y a la medianoche Y a la medianoche Tiene un clamor Aquí viene el esposo Observe cuantas veces Jesús repite esto Entonces dice el versículo 10 Mientras las Dice las vírgenes Insensatas Dice fueron a comprar El aceite Mientras ellas Iban a comprar Vino el esposo Otra vez Y las que estaban preparadas Entraron con el La voz Y se cerró la puerta Y luego dice el versículo 12 Dice el versículo 11 Después vinieron también Las otras vírgenes Diciendo Señor ábrenos Máser respondiendo Dijo De cierto os digo Que no os Conozco Que significa conocer en la Biblia Una relación de esposo y esposa Eso significa en la Biblia La palabra conocer Significa eso En otras palabras Ve Si se terminó No han llegado a consumar Esa relación Solo se quedaron Como las vírgenes Como allá En los días de Esther No llegaron Todas tenían la opción De ir al trono De ser la esposa Pero solamente Ve Una lo logró Además no Entonces estas no lo lograron Entonces dijo No os conozco No entraron a esa relación De esposo y esposa Solamente Se quedaron en noviazgo Pero todas caminaron Con ese Con esa decisión Entonces vemos Esas cosas Y ese Y ese enfoque De voz de aclamación Vamos a parar ahí Eh Por el tiempo Y Por eso Como dijimos al principio Cuando venimos a la Biblia Se da cuenta Del entendimiento Que nos da del cristianismo El cristianismo No es solamente Venir a la iglesia El cristianismo Como Pablo dijo yo El cristianismo Que yo El evangelio Que yo he predicado Es Desposarlos a ustedes Es un Yo he buscado trabajar Para que ustedes Enamorarlos a ustedes De una pareja Que les conviene Dijo Pero tiene que mantenerse Virgen Solamente para el Dijo Pero hay un peligro Vendrá la serpiente Como al principio Para trabajar Pero tenemos la promesa En el tiempo del fin Habrá una novia Que no será como Eva Aleluya Dices que Al tener esas promesas Podemos cantar Entonces Vamos a cantar Antes de Salir Vamos a Oramos Y luego ¿Puede? Como la mamita Otra vez Aleluya Por eso Son verdades De la palabra de Dios Son profecías Que Toman Su cumplimiento Gloria al Señor Vamos a orar Amado Señor Jesús Queremos agradecerte Infinitamente Por esta oportunidad Que nos da de mirar Señor Por tu palabra Las verdades asignadas Señor Que tu sabes Asignadas para este tiempo Que tu sabes Señor Que nos marcan Señor El camino correcto Hacia un encuentro Feliz contigo Señor Te agradecemos por ello Y suplicamos Que cada día sigas Proveyendo Señor En tu palabra Todos esos recursos Por los cuales Cada creyente Señor Sepa que hacer En su En su En su En su Mundo de su pensamiento En su mundo de su deseo En su mundo de sus anhelos Sus objetivos Sus motivos Señor Definitivamente Nadie va a detener Señor El cumplimiento de la profecía Solo te suplicamos Que nos desgracien Para ser parte de ella Señor Gracias Señor Por este momento Por tu gloriosa palabra Que nos muestra Señor Las cosas que están Profetizadas para este tiempo Y luego Vemos Señor Desenvolviéndose para nosotros Como podemos Señor No ser agradecidos a ti Y es que Gracias por todo Señor En el nombre de Jesucristo Amén Dios los bendiga hermanos Aleluya